Indita Mía 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 Ahí les va la despedida, yo se las vengo a dejar La que no me pueda ver, tanto como he de mirar La que no me pueda ver, tanto como he de mirar Y sea por Dios, que esa mujer se baña Si el destino así lo quiere, me tendré que conformar Y sea por Dios, que esa mujer me deje Porque al cabo si le ruego, se ha de creer que vale más Y yo le di mi corazón y mi alma Pero vino un desgraciado nuestro amor a separar Y la infeliz que tanto yo adoraba No supo nunca agradecer todo mi amor Yo no soy altivo ni orgulloso Y jamás en el desquite pensará mi corazón Pero hay un Dios, muy justo y poderoso Que sin cuarta y sin azote, vengará su vil traición Y sea por Dios, que esa mujer no vuelva Porque al cabo si ella vuelve, no la habré ya de querer Y quiera Dios, que el otro le entretenga Y así me quito ya de tanto padecer Soy como el viento que corre Alrededor de este mundo Alrededor de este mundo Ando entre muchos placeres Ando entre muchos placeres Pero no es tuyo ninguno Pero no es tuyo ninguno Háblenme montes y valles Háblenme montes y valles Háblenme montes y valles Grítenme piedras del canto Música Cuando habían visto en la vida Querer como estoy queriendo Llorar como estoy llorando Morir como estoy muriendo Soy como el pájaro en jaula Tres hoy hundido en tu amor Y aunque la jaula sea de oro Y aunque la jaula sea de oro Y aunque la jaula sea de oro No deja de ser prisión Que pienso allí en este mundo Como la pluma en el aire Sin rundo voy por la vida Sin rundo voy por la vida Sin rundo voy por la vida Música Camina y camina Camina y camina Corazón de frente Camina y no vuelvas Tus tosos atrás Este amor Este amor es inútil Comprende Porque con el tiempo Nos ha de olvidar Música Camina y camina Sin rumbo la vida Música Llorando en silencio Tu amargo dolor Música Si la jornada Te causó una herida Seguir caminando Ya no corazón Música Es muy largo el camino En la vida Corazón ya rendido No vuelvas jamás Música Detén tu cansado camino Porque es tu destino Sufrir y llorar Música Jamás has pensado Llorar un cariño Música Amarlo y quererlo Amarlo y quererlo Y ser suyo No más Música Porque si ese amor Es sincero contigo Jamás en la vida Te podrá olvidar Música Es muy largo el camino En la vida Corazón ya rendido Corazón ya rendido No vuelvas jamás Música Detén tu cansado camino Porque es tu destino Sufrir y llorar Música 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 Por las barrandas Perdí a mis padres Perdí a mis padres Perdí tus besos Perdí mi honor Música Por la desgracia de ser borracho Se odio mi vida Se odio mi vida En la perdición Música Música Mi locaciones Mi madre santa Me aconsejaba Contra el licor Música Música La pobrecita murió Llorando Pensando en su hijo Que no entendió Música Por las barrandas Por las barrandas Perdí los besos Y un gran cariño Que me olvidó Música Por la bebida Mi triste vida Mi triste vida Se hundió En el pango Y la perdición Música Música Sin las barrandas Música Fueron la causa De mi tragedia Y de mi pena Música Que vengan compas Pa' que se acabe Mi triste vida Que es de llorar Música 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 Por las barrandas Música 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 Mi triste vida se hundió en el fango y la perdición Sin las barrandas Fueron la causa de mi tragedia y de mi pena Que vengan compas pa' que se acabe mi triste vida que es de llorar Silvia de mi querer No te voy a rogar Si esta vez tú te niegas a que yo te quiera Ahora sí te juro de no volverte a hablar Me voy por la ruta más corta Quizás para nunca volver Prometo conservar tus recuerdos Por si nos volvemos a ver Nunca comprenderás El enorme querer Que te tengo y me tienes Y es irrenunciable Porque yo soy hombre Y tú eres mujer Música No me voy por la ruta más corta Quizás para nunca volver Prometo conservar tus recuerdos Por si nos volvemos a ver, nunca comprenderá el enorme querer Que te tengo y me tienes, es renuncio a ver, porque yo soy hombre y tú eres mujer Y tú eres mujer Cuando tú te alejes de mí Estará mi alma tranquila, porque ya estoy preparado para un día verte partir Cuando tú te alejes de mí No hallarás ningún reproche, porque juntos una noche prometimos no reñir Cuando tú te alejes de mí Fingiré que estoy sufriendo, te diré que no me dejes Que no puedo estar sin ti Cuando al fin te quieras ir No habrá prisa ni dolor Cuando ya me des la espalda, soltaré la carcajada Y daré gracias a Dios Cuando tú te alejes de mí Fingiré que no me dejes de mí Cuando al fin, cuando al fin, cuando al fin te quieras ir No habrá prisa ni dolor Cuando ya me des la espalda, soltaré la carcajada Y daré gracias a Dios Cuando al fin, 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 cuando Traigo una pena clavada, como puñalada de mi pensamiento Como carcajada que sea ese lamento, como si llorando se dieran de mi Es la vida pasada que siento, reprocharme el haber sido así Mi pecado y mi culpa serán, conocer demasiado el dolor Y las penas y los desengaños, que por tantos años me ha dado tu amor Por si acaso quisieras volver, olvidando tu viejo rencor Me hallarás frente a un trago de vino, único camino que me dio tu amor En un jardín un jilguero, se murió primero, que lo comprendiera Se secó la fuente que nunca debiera, una madre selva también se secó Tu cariño como ave adorera, sin tensarlo también me dejó Mi pecado y mi culpa serán, conocer demasiado el dolor Y las penas y los desengaños, que por tantos años me ha dado tu amor Por si acaso quisieras volver, olvidando tu viejo rencor Me hallarás frente a un trago de vino, único camino que me dio tu amor Hace tiempo que yo guardo un sentimiento Recordando lo que tu fuiste en mi vida Hace tiempo que yo vivo aquí sufriendo Pues mi alma, pobre alma, pobre alma, no te olvida Nuestras vidas son ahora muy distintas Tú eres de otro y yo sigo siendo tuyo Es difícil querer tanto a mi prietita Y me va en el alma tan orgullo Dime que me diste prieta linda Creo que me tienes enyerbado Porque todo cambia en esta vida Solo mi cariño no ha cambiado Nuestras vidas son ahora muy distintas Tú eres de otro y yo sigo siendo tuyo Es difícil querer tanto a mi prietita Y llevar en el alma tan orgullo Y llevar en el alma tan orgullo Dime que me diste prieta linda Creo que me tienes enyerbado Porque todo cambia en esta vida Solo mi cariño no ha cambiado Solo mi cariño no ha cambiado Ojo, mi cariño no ha cambiado Pa' que veas lo que se siente, pa' que sientas lo que siento Te lo juro por mi madre que me las voy a cobrar Que Diosito me perdone este negro pensamiento Pero es que ya no aguanto lo que tú me haces pena Le daremos tiempo al tiempo, ya verás si nos resulta El orgullo es siempre orgullo y te voy a hacer llorar Cuando tú me veas con otra Ya verás lo que se siente Ese orgullo que tú cargas Por el suelo va a rotar Música Yo creí volverme loco cuando todos me decían Que el amor que tú me dabas era pura falsedad Todavía te preguntaba que si ya no me querías Al menos fueras sincera y dijeras la verdad Me jurabas por tu madre Ese soy mi sentimiento Si a tu madre no respetas ¿Qué me puedo yo esperar? Pa' que veas lo que se siente Lo que sientas, lo que siento Te lo juro por mi madre Que me las vas a pagar Que me las vas a pagar He tratado en vano de olvidarte De pensar que tú nunca me quisiste Que solo fue un capricho de tu parte Y que mi vida entera destrozaste No te guardo rencor Pues al contrario Tus mentiras me hicieron adorarte Te pedí tu amor y me lo diste Que ironía, pues solo me fingiste Ahora solo camino por la vida Llorando por ti Mi gran amor Pidiéndole a Dios Que te perdone Y que con otra Venga mi dolor No te guardo rencor Pues al contrario Tus mentiras me hicieron adorarte Te pedí tu amor y me lo diste Que ironía, pues solo me fingiste Ahora solo camino por la vida Llorando por ti Llorando por ti Mi gran amor Pidiéndole a Dios Que te perdone Y que con otra Venga mi dolor No te guardo rencor Pues al contrario Tus mentiras me hicieron adorarte Te pedí tu amor y me lo diste Que ironía, pues solo me fingiste Que ironía, pues solo me fingiste Te pedí tu amor y me lo diste Me estoy muriendo y tú como sin nadar Como si al verme te alegrarías de mi suerte Que mal te hice que no supiste perdonarme Que mal te hice que me pagas con la muerte Estoy muriendo por tu culpa, por tu culpa Si me engañabas con tu labia traicioneras La puñalada que me diste fue otra peda De esta se salva, que no tiene corazón Que mala forma de pegarle a un corazón Me estoy muriendo por tu culpa, por tu culpa Si me engañabas con tu labia traicioneras La puñalada que me diste fue otra peda De esta se salva, que no tiene corazón Que mala forma de pegarle a un corazón Que mala forma de pegarle a un corazón Que mala forma de pegarle a un corazón Ando borracho, ando tomando, porque el destino cambió mi suerte Y a tu cariño, nada me importa, mi corazón te olvidó pa' siempre Fuiste en mi vida un sentimiento, que destrozó todita mi alma Quise matarme por tu cariño, pero volví a recobrar la calma Yo, yo que tanto lloré por tus besos Yo, yo que tanto te hablé sin mentiras Hoy, solo puedo brindarte desprecios Yo, yo que tanto te quise en la vida Una gitana leyó en mi mano, que con el tiento me adorarías Esa gitana ha adivinado, pero tu vida ya no es la mía Hoy mi destino lleva otro rumbo, mi corazón se quedó muy lejos Ahora me quieres, ahora me extrañas Yo te abandono pa' estar parejos Yo, yo que tanto lloré por tus besos Yo, yo que tanto te hablé sin mentiras Hoy, solo puedo brindarte desprecios Yo, yo que tanto te quise en la vida Yo, yo que tanto lloré por tu cariño 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 No me importa tu vida pasada No me importa tu vida presente Si por ti me juzgabas del alma Desafiando la vida y la muerte Ya de plano no puedo quererte Mejor te conviene olvidarte de mí Terminaste mi amor en tetazos Como si fuera un juguete de niño Hoy que quieres tenerme en tus brazos No te cobro, tan solo te olvido Si otra vez al correr de los años Cara a cara nos pone el destino Cruzaremos sin darnos la mano Como dos que ni se han conocido Cuando tantos y tantos te amaban Ni saludo cruzaste conmigo Hoy que vas por el mundo sin nada Y te llaman paloma sin nido De limosna me pides cariño Pero ese cariño por ti se acabó Terminaste mi amor en tetazos Como si fuera un juguete de niño Hoy que quieres tenerme en tetazos Hoy que quieres tenerme en tus brazos No te cobro, tan solo te olvido Si otra vez al correr de los años Cara a cara nos pone el destino Cruzaremos sin darnos la mano Como dos que ni se han conocido Oh, 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 oh ¡Suscríbete! ¡Ay, qué suerte tan negra y tirana es la mía! Al haberte encontrado a mi paso una vez Tan feliz y contento que sin ti vivía Cuando yo ni siquiera en tu nombre soñé Que destino fatal me persigue y me guía Que encamina mi alma donde haya dolor Si al amarte consigo tan solo agonía Yo maldigo la vida y maldigo el amor Yo no sé qué misterio se encierra en tu vida Que jamás he podido tu amor comprender Que ya tengo mi fe y la esperanza perdida Aunque digas mil veces que me has de querer ¿Para qué me creí en tus miradas de fuego? ¿Para qué me creí en tus besos de amor? Si en tus labios me diste el veneno malevo Y el fulgor de tus ojos quemó mi ilusión Siento aquel tan alegre el de mi primavera Cuando ni una tristeza mi dicha turbó Tantos años pasados cual dulce quimera Con un desengaño mi vida pasó Hasta que una mañana fatal de mi vida El destino de enviar a mi suerte a cambiar Pero al verte sentí que tu imagen querida Ya jamás de mi mente se habría de borrar Ya jamás de mi mente se habría de borrar Ya jamás de mi mente se habría de borrar